¿Qué tal, hermanos? Buenos días, buenas noches, no me quede que nos escuchen. Sean bienvenidos a meditar el Evangelio de hoy en familia. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena esta gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Di gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Salmo 9. Gozaré, Señor de tu salvación. Gozaré, Señor de tu salvación. Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 20, versículo 27 al 40. Dice así la palabra del Señor. Se acercaron a Jesús algunos saduceos. Esta gente niega que haya resurrección. Y por eso le plantearon esta cuestión. Maestro, Moisés nos dejó escrito. Si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe tomar a la viuda para darle un hijo, que tomará la sucesión del difunto. Había, pues, siete hermanos. Se casó el primero y murió sin tener hijos. El segundo y el tercero se casaron después con la viuda. Y así los siete, pues, todos murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer? Puesto que los siete la tuvieron. Jesús les respondió. Los hombres y mujeres de este mundo se casan. Pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no tomarán marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles. Son también hijos de Dios, por haber nacido de la resurrección. En cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza. Cuando llaman al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y todos viven por él. Intervinieron algunos maestros de la ley y le dijeron. Maestro, has hablado bien. Pero en adelante no se atrevieron a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.